Tal día como hoy, todos los años, José Luis solía venir con Eva y con Héctor cuando estaba para ayudar un poco aquí y plantar un árbol. De hecho, en la página que tenemos nosotros, en la que pusimos un vídeo del año pasado, un poco para dar, queremos dar forma a este año y a partir de aquí todos los años en homenaje a José Luis y vemos, por lo que estáis viendo aquí, que la gente responde y esa es nuestra intención. Que a partir de ahora, no sé si ya dejarlo claro, que es el manifiesto, hay un homenaje para él para todos los años, por eso lo hablaremos con los organizadores, pero yo creo que sí, viendo la repercusión que está teniendo de la gente que está viniendo, sería lo que nos gustaría que se quedara como eso, como un homenaje anual para José Luis. Es una iniciativa muy bonita, que ha partido también de Eva Febrero, de los amigos de José Luis Iranzo, porque José Luis, bueno, primero era amigo del centro, siempre desde el principio fue una de las pocas personas que se interesó, que vino siempre a ver qué podía hacer, en qué podía ayudar, nos ayudó a arrancar muchas cosas aquí en el centro, como fue las primeras muestras agroecológicas y el primer curso de formación de agricultura ecológica que se hizo, y luego, posteriormente, cuando ya tuvo el niño pequeño, Héctor, pues él venía a plantar con el niño todos los años y bueno, pues nos ha parecido muy bonito, es algo que nos ha emocionado y lo que vamos a hacer es eso, vamos a salir a plantar aquí detrás al Pinar. Él, la motivación que tenía todos los años, pues era eso, era pues intentar que la gente, o sea, eso, un homenaje al campo y intentar transmitir eso a todos los que podamos estar aquí en Andorra no veníamos, yo por ejemplo no venía, pues oye, aprovechando por sacar algo positivo de todo lo que nos está pasando durante todos estos días, pues esta sería una bonita forma de eso, de por lo menos tener una fecha al año que luego buscaremos otras, pero una fecha al año en la que podamos homenajear de una forma que le gustaría a él, a José Luis. Hoy vamos a hacer lo que José Luis hacía año tras año, no consistía simplemente en plantar un árbol, no, en cada acción de José Luis había una enseñanza detrás, en esta transmitir su amor por el campo y la naturaleza. Esta plantada de árboles la repetiremos en el futuro y crearemos un rincón que perdurará siempre como el espíritu iranzo. Y queremos que el día 24 de febrero se declare el día del medio rural y pues que los colegios que un par de horas al, un par de horas pues hagan un poco, expliquen lo que es la vida en el pueblo, en el medio rural y un poco esto. Se van a hacer un par de horas en el mercado de pedido ambiente aquí, pero ¿para qué? Gracias. Gracias.